Presentamos Nuestra Toz con Cabelia Llanta Fíjate vos, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien Pues yo aquí con un colerón, aquí con un colerón, fíjate vos Porque para variar, acueductos acantarillados en noticias Y para variar el presidente de la república, don Carlos Alvarado, premia a doña Yamileta Yo no sé, yo no sé Resulta que les voy a contar que acueductos acantarillados se atrasó Hasta 300 días sin arreglar una calle que había destruido Hace un año Y que le habían dado un tiempito ahí supuestamente para que la arreglaran Ah no, 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 no Esto no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República Que supuestamente el tiempo que tardaba a IA Ocasionó molestias en arreglar las calles La gente se quejaba, los vecinos también estaban molestos En el tránsito, en fin, un montón de cosas No, 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 no Una de las personas que estaba muy molesta ahí es Maruja Oye Maruja, cuénteme qué fue lo que ocurrió con estos 300 días de IA Cuénteme, ¿cómo le va? Buenas tardes, chista, un busto y un brasier Ya estoy al aire Sí, ya está al aire doña Maruja Como hasta Camila Llanta le saluda a nuestros atos La tuya y la mía, la de tu madre y la de toda tu descendiente Eso, chista, un busto y un brasier Oiga, qué pecado ante yo, chista Otra vez de los adepuctos y alcantarillados, ¿verdad? Chista, están haciendo lo que les da la gana, chista Porque hay un montón de gente que son de Yondas, ¿verdad? De San José Oriondas Oriondas, Oriondas Sí, chistos, y vea qué pecado ante yo Llegan, vea, le ponen eso, pavimento, ¿verdad? Ajá Y al ratico llegan a abrirlo y hacer todo un rompimiento, ¿verdad? De la vía pública Y vea, chistos, algo que yo vi Es que la Contraloría de la República Contraloría La Contraloría, sí Es un informe, chistos, porque ya es demasiado Solo son 30 días, más o menos, para que arreglen esas cosas Y ellos han durado 300 días, chistos ¿Cómo puede ser posible? Esto parece una pelúcula de miedo, ¿verdad? Pelúcula, Dios mío Sí Ya vea, son 300 días en la pavimentación de los tramos Donde habían hecho zanjas, ¿verdad? Para colocar tubería Pues duraron 300 días, cuando supuestamente se duran 30 días, ¿verdad? Esto se llama inoperancia Esto es la única forma que podemos decir Y no solamente eso, Maruja Inoperancia también Y falta de coordinación con el Ministerio de Transportes Que vienen, hacen una calle y la dejan preciosa Pavimentada, preciosa Nueva, nueva, nueva Ah, pues ahí llega la gente a ella después Hacer los huequitos A los tres días A los tres días a despedazar esa cabrona calle, ¿ah? ¿Por qué diablos no se ponen de acuerdo mejor? Primero arreglan la tubería Después vienen y la pavimentan Y no hay que estar haciendo parches, digo yo Eso es lo que uno dice Y como usted dice, Carmelia es Carmelia es Sí, y poner ansia Actes de las instituciones Que no se ponen de acuerdo, chito Y vieran los huequerones Que hay en la calle, chito Hasta que va Vergüenza Uno no sabe Porque es que uno hace una cosa Y el otro llega a destruir el trabajo a otro Eso no puede seguir así No, la que no puede seguir ahí es doña Yamileta Doña Yamileta Sorga La de la IA Y los recibios carísimos También No, los recibo, los recibo Sí, ¿dónde está todo el presupuesto de la gente? Bueno, yo no sé No entiendo Y hay cosas interesantes Porque aquí no solamente pagan justo por pecadores No, no, no Aquí hay municipalidades que se vieron afectadas Como cuál La de la municipalidad de San José La de Moravia La de Curriaba La de Coronado Que estaban ahí también afectadas Por estas obras de la IA Y no pasaba nada No pasaba nada Hablando de Coronado Saludos cordiales para mi buen amigo Adrián González Calvo Primo de Norval Calvo Que está cumpliendo años hoy ¡Hombre! Gran contador Un gran asesor de todo tipo Don Adrián González Calvo Saludos para él allá En Coronado Que siempre escucha el programa Pelando el Ojo Bueno, muchas gracias Maruja Por su participación aquí en Dios la bendita La tuya es la mía La de tu madre Y la de toda tu descendencia Hay otro tema interesante Fíjate Llámeme a Macaya Quiero hablar con el señor Macaya Con Román Macaya Con el presidente de la caja Quiero hablar Porque Hay un palo de una vez Hay un tema interesante La gente está bajando la guardia Dice el señor Macaya Con el asunto este del virus Sí Vamos a hablar Con él Lo tenemos ahí ¿Cómo está señor Macaya? Bienvenido aquí en Nuestra Tos La tuya, la mía La de tu madre Y la de toda tu descendencia ¿Cómo le va? Buenas tardes Doña Camellia Un gusto saludarle ¿En qué puedo servirle? ¿Cómo es el asunto este De que la gente está bajando La guardia con el virus? Bueno Deme un momentito Para ponerme la mascarilla Porque estoy aquí Haciendo unas labores Pero estamos hablando por teléfono No se preocupe Señor Macaya No, es que hay gente Alrededor Ah, bueno Si hay gente alrededor Sí Entonces Estos son llamados A la población Porque en estas épocas Navideñas Hemos visto Primeramente Un incremento De casos Por COVID Y también Hemos visto Que las personas No están Respetando Los protocolos Ya establecidos Por el Ministerio De Salud Ahora ¿Cuáles protocolos Son los que nos están Cumpliendo Que dice que en este momento Entonces la gente Está bajando la guardia Con el virus Y que supuestamente En diciembre Va a ser un asunto Que va a ser una ola Paruchamenda Bueno Siempre Siempre Existe el problema Y siempre se pide Por ejemplo Nos llegan muchas denuncias De personas En paradas De autobuses Que no respetan El metro Ochenta Entonces En este caso También Estamos viendo Que la gente Ha respondido Un poco Al tema De lavado De manos Pero también Hemos visto Muchas personas Que no utilizan Correctamente La mascarilla También Hay personas Que en diversas Actividades Este Se van Como decir De fiesta Y no se respetan Tampoco Los protocolos Y por supuesto Eso ha ayudado A incrementar Los casos Por COVID Por ejemplo También el tema De la alimentación El tema De romper Las burbujas Sociales Eso también Ha colaborado Con el tema Del incremento De casos Me quedó muy claro Me quedó muy claro Señor Macaya Muchas gracias Señor Macaya ¿Alguna otra cosa más Señor Macaya? No, por ejemplo Hay muchas personas Que tal vez Hacen una salida Y dicen No me he contagiado Entonces Pueden decir Pues yo también Puedo salir Yo también puedo Romper Mi burbuja social Porque Anteriormente Salí Esto es una medida Que hay que tenerle Cuidado Porque tarde o temprano El virus Anda atento Muchas gracias Muchas gracias Señor Macaya Por estar con nosotros Aquí en La tuya La mía La de tu madre Y la de toda La de tu descendencia Llame por favor Al señor Carevic Quiero hablar con Carevic Pero antes Usted tiene algo importante Que contarme Hernández Cuénteme A ver Para localizar El lechonador De la juela Así es Música navideña Por favor Porque voy a hablar De monje Voy a hablar De monje Queremos invitarlos Porque Por los mejores precios Por las cuotas Más bajas Las mejores promociones El mejor servicio Y muchas cosas más Venía monjes A navidad Le esperamos En monje Camelia Además Por la compra De artículos De las marcas Patrocinadoras Le vamos a regalar Una vajilla Navideña De barrio Monje Porque a monje Le tengo fe Monje Monje Señor Carevic A la juela No pierde una semifinal Desde el año 2014 Ganó las últimas seis Que jugó Lo estoy leyendo aquí En seriehoy.com ¿Cómo está señor Carevic? Un saludo A la distancia A doña Camelia Y un saludo Aprovecho para A la afición De De la liga A ver Cuénteme este asunto ¿Cómo es el asunto De la liga Que supuestamente Está invicto Desde el 2014? En semifinales La verdad que Las semifinales Nunca fueron el problema Para la liga Nosotros Lamentablemente Los episodios negativos Que hemos tenido Han sido ya En las finales Pero lo que es Semifinales Desde aquella Que perdimos Contra Zapriza En el 2014 No se volvió A presentar Entonces Ahorita Nos sentimos Contentos Nos sentimos Confiados En el sentido De que Hemos trabajado En el día a día Y que La plantilla De futbolita Que tenemos Es amplia Y que Tenemos futbolitas De experiencia Y nada Ya la semifinal Sentimos Que Que podemos Sacarla Pero lo que Estamos enfocados Es en ganar La final Bueno señor Bueno señor Ahora tienen que hablar Ustedes Lo que es la parte técnica Verdad Con los jugadores Ponerse de acuerdo Con todo el cuerpo técnico Y demás Porque viene un juego Muy importante Contra Cartagena Es el jueves El jueves Y creo que es el sábado También que se El jueves Que tienen la vuelta Verdad El sábado a las 6 El sábado a las 6 Nosotros respetamos El rival Nosotros Estamos enfocados En el trabajo De la liga Sabemos que El cartaginés Tiene Bueno Futbolita Que el cartaginés Está bien dirigido Que tiene un entrenador De jerarquía Pero nada Somos el equipo De su gente Liga Liga Bueno Muchas gracias Carévi Por su llamada Aquí nuestra TOS 905 222 0000 905 222 0000 Quiero hablar con ustedes Hablemos de cualquier tema Hablemos de cualquier tema Porque Hablemos de temas Interesantes Señor Tristán En las redes sociales También están hablando En el 905 222 0000 Y ellos dos ¿Qué? Digamos ahí ¿Qué? Nada Sanitica Se lo están echando Y en la calle Y en la calle Los dos Vamos a ver A ver Dígame Buenas tardes Adelante Lo escuchamos Sí, buenas Familia Qué hermosa No creo No creo ¿Qué va a hacer Katherine? ¿Qué va a hacer Natalia A sus mejores tiempos? No, no, no Ninguna de dos Mejor suyeron Nada Sí, exactamente El trago un plástico Carevic Carevic Le están Ah, él está Sí, él está Todavía le está Disfrutando el programa No, ya terminé Ya terminé Ya Perdón Porque Todo el mundo Carevic Estamos hablando Esperate Cállate Oye Perdón Perdón Te escucho Te escucho Caballero Sí ¿Usted cree Que ese fantasma Aún anda por ahí? Eh, mira Nosotros No estamos pensando En esa cosa Estamos confiados De que hemos Trabajado duro De que en el fútbol Las cosas A veces Se tornan difíciles Porque es un deporte Que se gana Se pierde O se empata Hemos estado cerca De la victoria Hemos llegado A finales Y lamentablemente Las hemos perdido Pero eso no quiere decir Que no vayamos A darlo Si quiere Siga hablando Cállate ya Sí Sí Vamos con llamar Vamos con llamada 905-222-00-00 Ahí están los cazafantasmas Los cazafantasmas Está 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 Hola, buenas Adelante Lo escuchamos En el chatón Lo di una vez Muy buenas tardes ¿Cómo está, mijo? Bienvenido Bien, ¿qué tiene que hacer Hasta hoy? ¡Oh! Ya hablo No es burbuja No podemos en este momento Porque no somos burbuja Burbuja Y este Tenemos un show virtual De pelando los ojos Este fin de semana ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? No, era solo eso Era una invitación Sí, sí, era una invitación ¿Qué va a hacer Natalia En sus mejores tiempos? No, no, no ¿Qué va a hacer Catherine En sus mejores tiempos? No, no, no O sea, hace 22 días Está en la calle Qué bárbaro ¿Qué pasó, Richard? Menos ahora Vamos con llamadas Hola, buenas Adelante Lo escuchamos Buenas tardes ¿Cómo está? Aló Sí, ¿cómo está, mijo? Bájale volumen, por favor Para escuchar lo mejor Con mucho gusto Y dispense No se preocupe Adelante Tocaré, Vic Que ese partido Es dedicado a Patricio Mora Porque se va a dedicar A la política Eh, nada Sí o no Sí o sí No sé No sé lo que está diciendo Tengo que responder así No No sé ¿De qué está hablando? ¿Es verdad? ¿Ve? ¿Eso es? ¿Eso es lo que tienen que hacer? ¿Ve? Otra llamada Nuestra tos Bienvenido aquí Nuestra tos La tuya y la miel La de tu madre Y la de toda tu ascendencia En Radio Monumental La radio de Costa Rica A través de Canal 2 Vamos ahí con nuestro compañero Emanuel Carrillo Qué lindo Manuel Carrillo Se me casó Manuel Carrillo ¿Se me casó? Sí, sí Con Steph Está Manuel en los controles Llegan a 12 Qué lindo, tan lindo Manuel Carrillo Se me casó Con Steph Paniagua Amiga del programa también Steph Steph Sí Paniagua Paniagua Ella es la de recursos humanos Y señora Bueno, saludos para ella Siempre escucha el programa Ella también Siempre está empezando Se casaron los dos Se casaron los dos Se casaron los dos Tan lindo Emanuel Carrillo Bueno, vamos con otra llamada Feliz Hola, buenas Buenas Buenas, Camelia Quería saber Si usted tiene algún problema Con la zanja Que no le ha tapado El AIA Porque es un problema De ahora Eso es Inmemorial Sí Sí Desgraciadamente Pues Acueducto de Cantrellados Ha sido ineficiente Qué lindo Y la zanja del hueco Allá que hay por Por donde Por la La de San Pedro Es que en todo lado hay El hueco de la alcaldesa Todo lado hay El famoso allá en San Pedro El famoso hueco de la alcaldesa de San Pedro Ustedes recuerdan Nunca lo hicieron Nunca lo taparon No ¿Por qué? Porque llegaron a faltar a una calle Y le hicieron nuevecita Nuevecita Y llegó Acueducto de Cantrellados Con la 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 ¿Cómo le va a mi hijo? ¡Ay! El llamado del amor es ese Hace tiempo no No ha pasado eso Lo habían dejado de hacer ustedes Aquí también Me parece muy bien Muy atinado Porque se lo homila Sí Es que no Nos había jalado las orejas Tristan ¿Qué dice la gente En redes sociales? Doña Camelia Hay muchos comentarios Sobre los interesantes temas Que usted nos trae Dice Muchas gracias Roger Chanto ¿Carevi gane O pierda Igual se va? Tiene mucha presión. Si queda campeón, se va como campeón. Y si no, se va por la puerta de atrás. Es lo que nos dice Roger a través de nuestras redes sociales. Y también hay un comentario que le dejan a usted, Doña Camelia. Dice Rita Fernández. Felicito a Doña Camelia por hablar de estos temas tan importantes para que el pueblo se dé cuenta cómo está el país. Bueno, muchas gracias también por su comentario. De verdad, le agradezco muchísimo. Señor Hernández, ya me tengo que ir. No se vaya. El martillo mecánico, se llama el que perfora las calles. No es un martillo mecánico. No es un ladro. Una chompipona. Bueno, no, es un martillo mecánico. Tiene razón, ¿verdad? Bueno, si usted tiene que instalar, está construyendo, digamos, está construyendo y está pensando, ok, ¿qué me faltó? Sistema de canovas, ok. De una vez, busque Durman. De una vez. El sistema Maxi Canal Durman. De una vez. Se le va a decir por qué. Los diseños son lindísimos. Sí. Es fácil de instalar. Es rapidísimo. Le da más capacidad a los hechos porque son más amplios, ¿verdad? No se le van a acceder nunca porque son de PVC. Ya por ahí llevamos un montón de ventaja. Si usted vive en clima cálido, perfectas para ese clima porque aguantan los rayos del sol también. Así que decídase por Maxi Canal Durman. Hablemos. Hablemos. Tristis, queremos hablar, pero con vos. También los comentarios que recibimos a través de redes sociales nos dice José Efraín Sancho. Deberían haber aprovechado y le preguntan a Macaya qué pasó con todo esto que se ha comentado de las mascarillas. También Rigo Morales dice sobre el tema de que los ticos están bajando la guardia hasta que se contagien o tengan una fatalidad en la familia se van a dar cuenta que este asunto es muy serio. Tenemos que cuidarnos entre todos. Este diciembre te esperamos en La Huaca. Llegate a La Huaca, encontrá los mejores regalos para tu auto en esta feria de repuestos navideña que tenemos. Ojo que todos los productos de limpieza marca Motors tienen 20% de descuento. ¿Cuánto, señor Hernández, en La Huaca? 20% de descuento. La línea de suspensión KMX. Usted compra un artículo y se lleva el segundo a mitad de precio. Le invitamos a aprovechar también los más de 750 mil repuestos de las mejores marcas con descuentos especiales en La Huaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Confianza y ahorro en cada repuesto. Ya vuelve pelándolo. No se vaya porque eso está buenísimo. ¿Qué pasó, Cristian? No, no, que tampoco se llama martillo mecánico. Se llama rotamartillo. Un amador. Es que está bateando. Va a variar. Veas, por cierto, hoy tembló, hoy tembló. ¿Sintieron el temblor? Sí, sí, sí. ¿El de las dos? No, fue en la mañana. Ah. ¿Ah, no, hombre? En corredores, fue en corredores. Hoy tembló. Tres veces ha temblado el día de hoy. Yo no sé, en el cuarto. ¿Cómo te habló? Vamos a repetir. ¿A quién pelando el ojo quiere?